¡Blenco, tío! Me da mega recomiendo, tiene un sabor súper suave y súper elegante. Y si no tienes pastel no importa, porque esto con un buen pan tostado también sabe riquísimo. Vamos a poner 90 gramos de mantequilla. Esta mantequilla está a temperatura ambiente. La vamos a cremar. Vamos a sacarla de las aspas. Esta barrita tiene 90 gramos de mantequilla. A esto agregaremos una barrita de queso crema. Esta barrita tiene 190 gramos. Hay que ir liberando las aspas para seguirla cremando. También te puedes ayudar con tu palita o tu miserable para que se integren súper bien. Yo voy a acabar de integrar con mi palita. Y después voy a agregar la leche condensada. Esta es una lata de leche condensada de 375 gramos. ¡Toda! Porque me encanta la leche condensada. Y seguramente si estás viendo este video también a ti. Estarás de acuerdo que no la vamos a desperdiciar. Y si ya le vamos a meter por él. Vamos a batir a velocidad alta. Este punto es opcional. Voy a poner 5 gotas de aceite esencial de limón. Si no lo tienes no pasa nada. Puedes ponerle ralladura de limón, ralladura de naranja. O puedes usarlo así sin nada. También sabe riquísimo. Ya sabes que la lechera y el queso crema siempre saben delicioso. También puedes ponerle canela. No sé, del sabor que a ti se te antoje. Lo único que sí te aconsejo es que el saborizante que le pongas sea base de aceite para que se disuelva bien. Ya está bien incorporado. Si te fijas es todavía como muy suave para ponerlo. Entonces lo vamos a llevar a refrigerar. Esta refrigeración es para que esté más firme. Esta cobertura la vas a aplicar antes de servir el pastel. Tienes tu pastel, lo cubres, lo chorreas, lo bañas muy bien y entonces lo sirves. Este betún tiene un sabor muy suave, muy elegante. Es muy, muy rico. Fíjense que no es... La consistencia no es muy dura. Va a quedar así como chorreadito. Pero queda muy bien cubierto. Y de verdad que es deliciosa esta cubierta. Se las mega, mega recomiendo. Vamos a dejar una capa bien gruesa. Para que nos dé muy bien el sabor. Miren qué rico. Vamos a poner aquí mucho, 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 mucho. Se adhiere súper bien al pastel. A mí me gusta ponerle mucho, 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 mucho. Que quede bien cubierto. Bien cubiertito de queso crema con lechera. Esto está delicioso, de verdad. Pruébenlo. Llegó el momento de probarlo. Miren. Ya miró. Va para adentro. Es que esto es una lechera sublime. Está riquísimo. Si te gustó este video, regálame like. Suscríbete al canal si es que no lo has hecho. Y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Hasta el próximo video. Mua. Leco, tío.